Continuamos con más información, gracias por estar en sintonía de TN23. Nos vamos a referir en este momento a la situación que enfrentan cuatro ríos en nuestro país en cuanto a niveles de contaminación. Informa al respecto Lourdes Arana. Así es, y es que según los parámetros de la calidad del agua se ha detectado que cuatro ríos se encuentran en peligro de contaminación. En este sentido, el viceministro del agua, Luis Rodolfo Castro García, indicó que ya se están trabajando en acciones para tratar de revertir esta contaminación en estos ríos. Dentro de los que estamos realizando diferentes acciones podemos mencionar al río Zamalá, al río Ocosito, al río Suchate, al río Achihuate. Estos cuatro principalmente ya tenemos lo que son los planes de manejo de cuencas. Dentro de los cuales ya se han realizado caracterizaciones de las diferentes problemáticas. Y tenemos un plan en donde se están realizando diferentes comitivas, como por ejemplo la comitiva de reforestación. En donde recientemente en la cuenca del río Zamalá se convocó a una actividad de reforestación en donde tenemos involucramiento principalmente del sector agroindustrial que se ubica en esa área. Así mismo como de la gobernación departamental que nos ha dado apoyo con los alcaldes de esa área para poder realizar este tipo de actividades. Así como mantener la constante comunicación con toda la población para la concientización en el tema del reglamento. Así mismo se indicó que se han instalado 10 mesas técnicas para conocer las problemáticas de las 38 cuencas de los ríos que se encuentran en todo el país. Esto con el fin de reducir los niveles de contaminación en cada uno de ellos, tomando en cuenta de que existen al menos 1500 vertederos de basura clandestinos. Con esta información yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Grave la situación y sobre todo tomando en cuenta que ahora estamos ya en época de invierno. Las lluvias arrastran una cantidad importante de basura hacia nuestros ríos, los lagos, los mares. Por eso es muy importante, recuerde, depositar la basura donde corresponde. Si usted lanza la basura a la calle, esta termina contaminando nuestros afluentes y eso nos afecta a todos. Gracias.